Entró Bartender, se ubica la única reina y partieron, Cat Bay en la delantera, segundo Rocky Balboa, tercer Storm Chaser, cuarta pasa abierta Chambres Dora, quinta Ramblin Rose, esta la única reina, séptimo soy el cantante, octavo doble black curva a los 900, Cat Bay mantiene la delantera. Segundo a pescueso Rocky Balboa, tercero Storm Chaser, a cuerpo y medio, cuarto a medio por fuera, Chambres Dora girando la curva, quinta la única reina, sexta Ramblin Rose, están en tierra derecha, séptimo doble black, octavo soy el cantante, novena ubicación Ramblin Rose, décimo queda Bartender en los 400, cayó el jinete de back to black. 300 metros finales Storm Chaser a corta distancia, Rocky Balboa en la delantera, lee ventaja sobre Storm Chaser, en el tercero se ubica doble black, cuarta la única reina, por los palos lee ventaja para Rocky Balboa sobre Storm Chaser, esta trata de alcanzarlo en los últimos metros, Rocky Balboa mantiene cabeza de ventaja, gana Rocky Balboa, segundo Storm Chaser, tercero doble black, cuarto Bartender, quinta la única reina, sexto Rojo Burgues, séptimo Ramblin Rose, octavo Cat Bay, no era Chambres Dora, última ubicación, el cantante, reitero en esta prueba cayó el jinete de back to black. ¡Gracias! 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 Cuarta carrera, primero el cuatro, Rocky Balboa, segundo el cinco, Storm Chaser, tercero el tres, doble black, cuarto el doce, Bartender, quinto el ocho, la única reina. Atención al público, se ha entablado reclamo a primer lugar. Ya nada por medio pescuezo, el tercero a tres cuerpos, un cuarto, el cuarto a dos cuerpos, un cuarto, el tiempo un minuto, diez segundos, tres centésimas. Se ubica la única reina, y partieron, Cat Bay en la delantera, segundo Rocky Balboa, tercero Storm Chaser, cuarta pasa abierta, Chambres Dora, quinta Ramblin Rose, sexta la única reina, séptimo soy el cantante, octavo, doble black, curva a los 900, Cat Bay mantiene en la delantera. Segundo a pescuezo, Rocky Balboa, tercero Storm Chaser, a cuerpo y medio, cuarto a medio por fuera, Chambres Dora, girando la curva, quinta la única reina, sexta Ramblin Rose, están en tierra derecha, séptimo doble black, octavo soy el cantante. Novena ubicación, Ramblin Rose, décimo, queda Bartender en los 400, cayó el jinete de back to black. 300 metros finales, Storm Chaser a corta distancia, Rocky Balboa en la delantera, lee ventaja sobre Storm Chaser. En el tercero se ubica doble black, cuarta la única reina, por los palos, lee ventaja para Rocky Balboa sobre Storm Chaser. Esta trata de alcanzarlo en los últimos metros, Rocky Balboa mantiene cabeza de ventaja, gana Rocky Balboa, segunda Storm Chaser, tercero doble black, cuarto Bartender, quinta la única reina, sexto Rojo Burgues, séptimo Ramblin Rose, octavo Cat Bay, no era Chambres Dora. Última ubicación, el cantante, reitero en esta prueba cayó el jinete de back to black.